Venga, ecuaciones de segundo grado incompletas. Primer tipo, x cuadrado menos 4 igual a 0. Se hace como si fuera de primer grado. Se transpone el número y ahora, para sacar x, ¿qué tengo que hacer en los dos miembros? La raíz cuadrada, porque tengo x al cuadrado. ¿Y cuánto es raíz de 4? No, más 2 y menos 2. Segundo ejemplo, 3x cuadrado menos 48 igual a 0. Pues se transpone el 48, se transpone el 3, se divide, ¿y cuánto es la raíz de 16? X cuadrado más 4 igual a 0. Transpongo. Hago la raíz. ¿Cuánto vale raíz de menos 4? No se puede hacer raíz de un número negativo. No tiene solución. Y ahora, vamos a ver por el segundo tipo, que es el de factor común. Vamos a ver. Aquí faltaba, ¿qué era lo que faltaba? La B, ¿no? Pues ahora falta la C. X cuadrado menos 4x igual a 0. ¿Qué hago? Sacar factor común. El primer monomio es x por x. Y el segundo es 4 por x. Tienen un factor común, que es la x. Entonces, yo puedo escribir esto como x por, ¿qué queda aquí? Si quito una x. Otra x. Menos, ¿qué queda aquí si quito una x? 4. Y ahora, para que este producto sea 0, ¿cuánto es 2 por 3? ¿Cuánto es 2 por 0? ¿Cuánto es 0 por 3? Para que el producto de dos números sea 0, o uno es 0, o el otro es 0. De donde salen las dos soluciones del sistema. Perdón, de la ecuación x igual a 0 y x igual a 4. ¿A qué viene esa cara? ¿De qué? De todo. De eso. De esto. De eso sí, es un factor. Esto es igual que esto. x por x, x cuadrado. x por 4, 4x. Y ahora, para que esto sea 0, o x vale 0. Si x vale 0, queda 0 por menos 4, que es 0. Y si x vale 4, el que es 0 es este, porque 4 menos 4 es 0. Entonces, o esto vale 0, o esto vale 0. Ya está. Siempre igual. Siempre igual. Siempre igual. ¿Y las otras, la acabo de hacer con salvador? No. No. No, no te la sabes. Dime la fórmula. Menos b, más b, más b, raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4 a o c, partido de 2a. Me la voy a inventar. Por ejemplo. Aquí hay una, es muy difícil. A mí, no me entero de esta. A ver, dígamela. 3x, menos x, menos x, por paréntesis, x menos 2, se cierra paréntesis, igual a 3 menos x elevado a 1. 3x. Ahora, cuidado, me olvido de esto. Menos por más, menos x por x, x cuadrado. Menos por menos, más x por 2, 2x. Transpongo todo a la izquierda. 3x, menos x cuadrado, más 2x, menos 3, más x cuadrado. Y esta ecuación no es de segundo grado. No, menos x cuadrado, más x cuadrado, es 0. Y queda 3x, más 2x, menos 3, igual a 0. Pero no se supone que una raíz cuadrada de segundo grado es cuando... Menos x cuadrado, más x cuadrado, es 0. Punto. ¿Queda esto? ¿Por qué se complica usted? ¿Por qué? ¿Por qué? Se transpone el menos 3, queda 3, y ahora se transpone el 5, y queda 3 quintos. ¿Por qué?